Música Y what up guys, gente y como ustedes sean bienvenidos al primer mega tutorial del canal En esta ocasión les enseñe a obtener todas las transformaciones para la raza Zayin en Dragon Ball Xenoverse 2 Incluyendo el modo Beast y el Ultra Instinto Sin más demora, vamos a darle Para empezar con las primeras transformaciones, me es imposible mostrarles el procedimiento con Mirri Scali Así que traemos a su hermana Rukio La cual no represará a Mirri Scali, pero sí se sumará al canal a partir de hoy Entonces lo primero que debemos hacer para obtener el Super Saiyan Es subir de nivel a nuestro personaje por lo menos hasta el nivel 80 Para esto les recomiendo que un amigo les ayude a realizar misiones expertas Ya que estos la suben de nivel increíblemente rápido O si ya tienen una cantidad inmensa de Zeni, vayan con Toso Este se encuentra en la zona lateral de la tienda que va en dirección al distrito vacacional de Kame House Toso literalmente los puede subir hasta el nivel 120 Sin embargo, solo necesitamos el 80 para esta primera etapa Con nuestro nivel por los cielos nos pasamos la historia de la tierra y la primera etapa de Namek Bastaría con la de Namek, pero yo les recomiendo pasarse ambas para evitarse problemas Luego de terminar la primera etapa de Namek, se nos desbloquean las 5 islas de cada raza Visitamos todas y luego de esto nos vamos a hablar con Vegeta, quien nos entrenará Como ya tenemos el nivel al máximo, las misiones serán extremos sencillas de pasar La única que podría confundirse un poquito es cuando Vegeta les pide que hablen con su familia Sin embargo, es algo tan sencillo como ir con Bulma y Trunks Los dos están en la Corporación Cápsula Luego de hablar con ellos, podemos seguir con las misiones de Vegeta Donde llegamos a la misión de despertar Saiyajin Aquí finalmente obtenemos nuestra primera transformación El Super Saiyajin Luego de esto, tendremos dos misiones más con Vegeta Siendo la última donde obtendremos el Super Vegeta Y aunque suene súper resumido, la realidad es que con el nivel 80 La historia completa, hasta la primera parte de Namek Podremos completar todos los entrenamientos de Vegeta en menos de 15 minutos Ahora, antes de pasar a las fases de Super Saiyajin Dios Les diré cómo pueden obtener el Super Saiyajin futuro Sin gameplay de muestra, ya que repetir el procedimiento por segunda vez Es prácticamente ser masoquista Para una transformación que sinceramente no vale la pena Los requisitos son los siguientes Que es completar el modo historia completito Completar todas las misiones de las 5 islas Y completar el epic logo de Bardock Finalmente, vamos y completamos la última misión de Trunks Después de todo esto, por lo menos en un par de horas Siendo nivel 80 Podremos obtener el Super Saiyajin futuro Que recalco, no vale la pena Ahora sí, volvemos con mi Riscali para mostrarles las fases divinas Aclaro que voy por orden de actualización y no por orden de poder Siendo la primera en desbloquearse el Super Saiyajin Blue Para esto, lo único que necesitamos es subir al nivel 90 Y tener al máximo la amistad con Wiz Para esto, les recomiendo la misión de ataque de los androides de la Tokipedia Para acceder a esta, ahora sí debemos terminar el modo historia en su totalidad Pero vale la pena, ya que podemos subir la amistad con Wiz en cuestión de minutos Luego de esto hablamos con él y nos entregará el Super Saiyajin Blue La siguiente es el Blue Evolution Aún más fácil que la anterior Debemos tener al máximo la amistad que en Vegeta Y subir al nivel 95 Para este punto, si quieren subir rápido el nivel Les recomiendo la misión experta 18 La pueden poner en dificultad fácil y usar la super alma de Mis pasatiempos son la lectura y los deportes para adquirir todavía más experiencia De esta forma, llegarán rápido hasta el nivel 95 Luego de esto, van con Wiz y él nuevamente nos entregará la transformación Y aclaro que si no tienen el Blue Normal No podrán tener Blue Evolution Por eso, despleo que en primero el Blue Normal La última de las fases divinas es la que más requisitos pide Ya que nos tardamos un poquito en obtenerlos todos Primero, tenemos que tener la amistad al máximo con Goku Gohan y Videl Gotenks Pan Y Vegeta Nuevamente el procedimiento para obtener al máximo la amistad es en la Tokipedia Luego de esto, reunimos las 7 esferas del dragón La mejor misión para hacer esto es la 79 de las misiones secundarias El festival del gran mono Ya que aquí podremos enfrentar hasta 6 patrulleros del tiempo Lo cual aumenta nuestras posibilidades de obtener las esferas Luego de tener las 7 esferas, vamos al pedestal del dragón Y pedimos el deseo de Quiero convertirme en Super Saiyan Dios Ya para terminar, vamos con Bills Y él nos entregará nuestra última transformación De las fases divinas El Dios Rojo Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Ahora llegamos con las transformaciones Que son para todas las razas Pero como dos Saiyajins las usan en el anime Por eso las pongo en este video La primera es el modo Beast Los requisitos son nuevamente de lo más sencillo Debemos tener al máximo la amistad con Picoro Y Gohan y Videl Luego de esto vamos con Picoro Y le damos en donde dice Quiero practicar mucho más Debemos darle dos veces en esa casilla Para que nos dé acceso a la misión contra Cell Max Y lo genial de esto es que durante la misión Nos transformaremos en Beast Y completando la misión Al regresar al lobby Tendremos ya desbloqueado el modo Beast Por último llegamos al poderosísimo Ultra Instinto Para desbloquearlo lo único que necesitamos es tener el juego actualizado en su última versión Vamos a la escalera que nos lleva al nido del tiempo Y a un lado de esta se encuentra Jiren 100% de poder Hablamos con él y tendremos que enfrentarnos al mismo Igual que con el modo Beast Nos transformaremos en medio de la misión con el Ultra Instinto Luego de ganar la Jiren y volver al lobby Ya podremos equiparnos el mítico Ultra Instinto Antes de irme quiero aclarar que el próximo año saldrá la segunda parte de este video Pero con todas las transformaciones de las otras razas Incluyendo el Koryoken y el potencial desatado También quiero dar un agradecimiento especial a los miembros del canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal Con tan solo 10 pesitos al mes A cambio de beneficios exclusivos Sin más espero este video les haya gustado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima